Pesos arriba Solo quedaban 10 Aprende de la derrota El fracaso es un sabio maestro Te mataron a mi Si, pero venía todo Ay wey Mi daño a la verga wey No puedo arrematar un ching El traigarcio ese de la máscara Me lo arrastro otro Si era la avenida No se moría bien